Conectando caminos Conectando caminos es una invitación a descubrir todo lo que Argentina tiene para ofrecer y mucho más. Conocer un país con ojos de turista hace que los sentidos se agudicen, y ahí es donde sucede la magia y la experiencia queda inmortalizada. Afortunados de contar con un país rico en maravillas naturales, historia, cultura y tradiciones únicas, ¿qué mejor manera de conocerlo que conectar con la ruta que transitamos, con el pueblo donde paramos a almorzar, o con la naturaleza que nos espera en los tantos parques nacionales que aquí conviven? Las posibilidades que ofrece el Conectando caminos son muchas, cada itinerario es único, pero todas comparten la misma filosofía de estar creadas con la pasión de viajar y el orgullo de poder mostrar lo increíble que es nuestro país. Los invitamos a dejarse llevar. Solo les pedimos que tengan las valijas listas y los sentidos atentos. De todo el resto nos encargamos nosotros.